continúen. Pero vemos nosotros que en medio de este estado de emergencia y en medio de que se sigue pidiendo que se cumpla con estas medidas, pues muchas empresas, muchas instituciones como que se le ha ido olvidando, es que no estamos confiando de tal manera que creemos que ya no está, que esta situación pasó. Por ejemplo, tú puedes llegar a una empresa, a una institución, que en el caso nuestro cuando correspondió ir ayer y vemos que en la entrada nadie te pregunta nada, mucho menos te provee la manita limpia que durante marzo, abril y mayo se estuvo haciendo la entrada, pero tampoco tú vas a una institución financiera y ya eso como queda desaparecido. Tú decías, ¿verdad? Y vamos a hacerlo público. Bueno, parece ser entonces que lo que el gobierno le estaba proveyendo, pues ya se determinó. Yo entiendo que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir cumpliendo con esas medidas de bioseguridad para poder lograr, como decíamos al principio, hacer que la provincia de Duarte esté libre de COVID-19. No nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar porque ya se están olvidando, ya creemos que no hay nada y eso puede resultar muy peligroso. Mira, una de las cosas que siempre está alertando y con la experiencia que ha tenido durante histórico y en los archivos que tiene, son las organizaciones mundiales que tienen que ver con la salud, como son la OPS y la OMS, donde prácticamente nos están diciendo no tomemos tanta confianza de la mejoría de la pandemia y actuemos de manera irresponsable o muy rápido hacia lo que es la cotidianidad dominicana, cotidianidad de cualquier ambiente que no sea nuestro, pero nuestro es muy peculiar. Porque si abusamos de eso, y eso lo vimos el día de ayer que salimos a ciertas instituciones, donde cuando tú entrabas, te recibió una persona en la puerta, te exigía que tuviese guantes, te exigía que te... Estaba en serio. Sí, exactamente. ¿A dónde usted va? ¿A dónde usted va? ¿A dónde usted va? Exactamente. Pero no, eso no se está produciendo. La mascarilla, el uso de la mascarilla correctamente, te lo decían, póngasela bien, mire, eso es así, perfectamente. Si te ponían, si no tenías guantes, te ponían manita limpia en las manos y entraban de manera, con cierto control, que no lo estoy viendo. No estoy viendo a la gente en las puertas haciendo eso, ni los guardianes o policías asesorándose en la fila. Y no lo hicimos no solamente en una sola institución. Fuimos a varias instituciones y vimos como ya el descuido, ya la seguridad, ya la confianza de que todo estaba pasando, porque no hay nuevos infectados como antes, no hay muertos publicados. Tal vez que ya están viendo, Sergio, que el hecho de proveerle eso a sus clientes cuando llegan, eso es un gasto. Si es un gasto, debe ser obligatorio ese gasto para evitar, evitar nosotros regresar a la situación. No, y que es una exigencia del Estado en el estado de cuarentena. O sea, es una exigencia del Estado de la cuarentena, porque estamos en cuarentena aún. Yo entiendo algo así, como estamos diciendo eso, que así como te obligan a ti, te obligan a mí, a que a partir de las 7 de la noche usted no puede estar en la calle si no te apresas. Así que exigirle a esas empresas que están brindando un servicio, que están brindando, beneficiándose de un servicio que están dando. Óyeme, exigirle que ese tipo de bioseguridad debe mantenerlo por el tiempo que las autoridades entiendan que sea prudente. No, y es tan así, Víctor, que la escalada o la escalada en los servicios es como unas normas. O sea, es como unas normas, no es decir que vamos al transporte público, como anoche, es decir que todo el mundo metido en 16 en un carro de 5. No, eso va a tener sus normas de cómo entrar a ese carro y tienen que ser cumplidas. Ahora bien, el problema de nuestro país es que las normas están escritas, las autoridades quizá les exijan o no, pero no hacen que se cumpla. Pero yo creo que en ese sentido, quien tiene que tener la conciencia de lo que está pasando es el ciudadano, Víctor. ¿Por qué? Porque el ciudadano dice, espérate, ahí hay cuatro. Dice la norma que son tres. Yo quiero que se apegue uno ahora mismo porque son tres. O sea, el ciudadano tiene que exigir su derecho, no que le impongan un derecho. ¿Tú entiendes? Porque lo que estamos acostumbrando es que las autoridades impongan tu derecho, o sea, que te impongan tu derecho porque tú no lo cumples. Y ese es el problema. Ahora que tú toques el tema sobre esas medidas de bioseguridad, que las autoridades deben seguirle exigiendo a las empresas que están, que han estado abiertas. Bueno, yo voy a decir de manera gradual. De manera gradual lo que se ha estado. Y más empresas que tú y yo fuimos han estado abiertas durante toda la cuarentena recibiendo los beneficios, siendo beneficio de nosotros, los consumidores. Así es. Míratelo, yo tengo aquí, y quiero hacer alusión específicamente a esto. El día de ayer me envió la diócesis de San Francisco de Macorís, específicamente la parroquia San Martín de Pobre, donde está el padre Rigoberto Zamora, y donde me envió cuáles son los protocolos de bioseguridad que la parroquia, al abrir sus puertas a partir del día de hoy, estarán llevando a cabo. Sí, una cosa extremadamente organizada, serio. Van a permitir la capacidad solo del 30% de la parroquia, ¿verdad? Entonces, es una medida. Estamos diciendo, por ejemplo, que en el caso de la parroquia San Martín se van a aceptar, por ejemplo, 70 personas que participen de la misa para que esto le permita que tenga un distanciamiento correcto y adecuado de manera que pueda impedir, ¿verdad? Que pueda haber un contagio. Además de eso, provisto de sus mascarillas. Aparte de eso, usted debe llamar y anotarse. Usted quiere participar de la Eucaristía, porque no va a ser que van a ir, son 70, que van a ir 200 personas y que van a seleccionar 70. No, no, usted debe marcar. Porque eso es una norma. Yo quiero inscribirme para participar, por ejemplo, en el día de hoy, en la Eucaristía de hoy. Entonces, esas son normas. Tú vas a estar seguro, Sergio Romero y Amigos televidentes, que se van a llevar a cabo. Y cumpliendo con esas medidas, se está contribuyendo a que realmente podamos estar libres. Y tú sabes que no se van a cumplir, no porque la Iglesia se lo dijo, sino porque el ciudadano es consciente y la va a hacer, él mismo, sin tener más de dinero. Se van a hacer que se cumpla, pero cuando lleguen esas personas, la cantidad, ese 30% que puede participar, se van a cerrar las puertas para que solamente participe, para cumplir con esas normas. Y se va a abrir justamente al terminar para que la gente se retire en orden. Entonces, todos esos procedimientos y esos protocolos se van a llevar a cabo. Yo agradezco, gracias a Padre y Roberto por enviarme tan importante información que precisamente encaja perfectamente en este comentario que hace Sergio y lo hacemos nosotros aquí en el programa. Entonces, reitero, Sergio Romero y Amigos televidentes, las autoridades deben seguir exigiendo que se cumplan con esas medidas de bioseguridad para nosotros lograr y seguir avanzando en que podamos, en un corto tiempo, poder decir, la provincia o el municipio. Estamos libres de COVID-19. Si nosotros tomamos las medidas y en el momento que estamos de la pandemia, en este momento donde vimos como los infectados han disminuido, los muertos han disminuido, los internamientos han disminuido, todo eso ha disminuido. Pero si estamos así y acatamos las normas como están establecidas, yo creo que en julio, a finales de julio, a principios de agosto, nosotros podemos declararnos libres de COVID. Pero si cogemos la confianza y que nada es nada y que tú le vas a querer a esas autoridades que lo que quieren es tenerse preso, tú lo vas a querer a esos políticos que lo que te quieren es que tú no hagas nada. No, no te lleves de eso. Entonces, si tomamos esta situación, ya en el momento que está, como nada es nada, todo esto, y eso es para joderte, entonces vamos a dar una desaceleración del progreso de la eliminación del COVID y así la cuarentena. Y así la... Porque la cuarentena no es porque el gobierno quiere. La cuarentena, el gobierno quiere para su beneficio, pero la cuarentena la tenemos que tener nosotros, nosotros como ciudadanos, saber que eso es la cuarentena. Porque estamos en cuarentena con el Estado dominando un presupuesto, sin embargo, en las calles nos estamos comportando como si no estuviéramos en cuarentena. solamente se está cumpliendo de que los ciudadanos no salgan en la noche. Más nada, más nada, pero después de lo otro es normal. Exacto. El día entero usted lo pasa en contacto directo con el gobierno y en la noche va y se traje en su casa a incubarlo, a incubarlo. Exactamente. En otro orden, el día de ayer, pues sabemos todos que fue cancelado por parte del cuoro lo que pudo haber sido el primer debate presidencial previo a unas elecciones que se realicen en el país, en la República Dominicana, pues no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, la Asociación de Industriales de la República Dominicana sí logró que los candidatos a la presidencia, llámese Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández Reina, una vez más excluido el candidato de Alianza País que sí, de cierta mañana, Ariel Núñez, Sergio, de Amigo Televidente, que sí fue y se reunió con las autoridades que hacen deporte a la República Dominicana para compartir con ellos cuál sería su programa en materia de deporte de llegar a la presidencia. Sin embargo, no solamente el año, los jóvenes empresarios sino también los industriales de la República Dominicana excluyeron a Guillermo Moreno de que pudiera compartir su programa de gobierno de llegar a la presidencia. Otra exclusión más, ¿verdad?, como la que iban a hacer los jóvenes que no se pudo llevar a cabo. Entonces, en el día de ayer los tres candidatos a la presidencia que ya mencionamos pues pudieron exponer su programa de gobierno ante los industriales de la República Dominicana y cada uno de ellos puede estar, ¿no?, ¿verdad?, donde haría hincapié de llegar a la presidencia de la República. Así que en el día de ayer el país pudo ver de manera virtual lo que puede ser el programa de gobierno y donde van a centrar ellos, van a concentrar su interés. Hay que ser también un poquito los intereses que se miden ahí y ya yo te expliqué el día de ayer los intereses que se miden ahí. Ahí lo que ellos están midiendo a quién tiene la posibilidad de ganar y a dónde ellos van a salir. Tan sencillo como eso. No sé, pero es que a mí no me convence eso que tú me dices. Es que el simple hecho de ser candidato, hay cuatro. Sí, Víctor. Entonces, mira lo que pasa. Vámonos a las encuestas, todas las encuestas que han hecho desde hace un año o dos años. Un candidato que ya no es candidato porque la Junta Central Electoral lo sacó del ambiente, sacaba más en el elector que Guillermo Moreno, nada más y nada menos que Trujillo. Pero lo que te estoy diciendo es que a ellos lo que les interesa es el candidato que tiene la posibilidad de ganar. A ellos no les interesa una gente que no va a ganar. Entonces, eso es exclusión. Eso no es exclusión. Eso no me interesa. Guillermo Moreno es candidato a la presidencia. Guillermo Moreno es candidato a la presidencia. Alianza País es un partido. Pero no le interesa porque no es una inversión. No es de donde pueden ellos invertir. Yo me refiero a si le interesa o no. Que hay exclusión y no debe de ser. Claro, la exclusión económica, la exclusión política, la exclusión del texto. Mira, el dinero. Decíamos la semana pasada que si queríamos oír algo diferente, no más de lo mismo de González y de Luis Abinader, entonces, fue interesante por lo menos intentar con ese 0.1% que tiene. Escúchame ser. Yo debo escucharlo. Ok, si tú me dices que el debate se va a hacer con todos los, elementos pensantes periodísticos de este país, o sea, ya sean de cualquiera de las tres fuerzas. Espérate, como se hace en los Estados Unidos, pero lo va a hacer una empresa interesada, lo va a hacer un grupo interesado que es el grupo empresarial que quiere saber dónde va a invertir su cuarto, con quién lo va a invertir y quién le va a garantizar. Esa es la idea, Víctor. Ahí no es la idea de que concientizar al pueblo, de que llevarle los debates. No, 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 es medir ellos quién va a ganar. Entonces, entonces también, también hay que oír, aunque sea en el año dos mil sesenta, setenta, hay que oír la propuesta que tiene Guillermo Moreno como candidato a la presidencia. ¿Sabe cómo? ¿Cómo tú lo vas a ver? Cuando sea verdaderamente los debates como se hacen en los países en ese debate. Un grupo de gente que es neutral supuestamente, sin ningún tipo de debate. Ah, por eso te digo. oír en serio, lo que le dijo Gonzalo Castillo, lo que le dijo Víctor, si tú tienes una empresa de plástico, tú te vas a reunir con los que utilizan hierro. ¿Eh? Tú te vas a reunir con los que consumen plástico. Sí, pero que no es por ahí de lo que vamos. Te estoy hablando de que es un... Los empresarios sí lo ven así. Los empresarios lo ven como su interés marcado a dónde invertir su dinero en los próximos cuatro años. Lo que mi posición es que debieron invitarlo porque eres un candidato y hay un partido político que está inscrito ahí que lleva un candidato que es Guillermo Moreno y no soy un abanderado de la exclusión. Fíjate, el ruedo que causó el hecho de que los jóvenes empresarios lo excluyeran y no lo hicieron. Bueno, de hecho, dijo uno de los candidatos que debieron invitarlo a él. Entonces, no veo la razón más que la que tú expones ahí. Entonces, eso deja ver el reflejo cuando tú... Claro. ...muy... Es muy común utilizar ese término. Pero, ese es nuestro país. Vamos, Sergio, a una otra pausa comercial y a...